... Muchas gracias, muy buenas noches. Varios fenómenos atmosféricos están incidiendo en la región del Caribe y también están aportando nubosidad a gran parte del territorio nacional. Tenemos primero la incidencia de una vaguada sobre Cuba que en las últimas 12 horas ha generado abundante nubosidad que han llegado hasta el territorio nacional para aportar también precipitaciones fuertes y continuas sobre todo hacia el suroeste del territorio nacional, zona fronteriza, noroeste, Sibao, norte y también parte del sur y sureste del país. Para las próximas 24 horas estas precipitaciones van a seguir en pronóstico afectando el panorama climático nacional porque también tenemos un sistema de baja presión al suroeste del Mar Caribe que indirectamente aporta algunos núcleos nubosos. Justo al noroeste de República Dominicana, cerca de Bahamas, también está en desarrollo un sistema de baja presión que podría aportar igualmente algunas precipitaciones y también tenemos un sistema frontal ubicado al norte del Caribe que durante las próximas 24 horas empezará a aportar nubosidad y lluvias a gran parte del territorio nacional. Debido a la incidencia de estos fenómenos atmosféricos vamos a tener lluvias en lo que resta de esta semana laboral también para el fin de semana y posiblemente al inicio de la próxima semana laboral tengamos precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Mucha atención porque debido a todas estas lluvias podrían registrarse inundaciones en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. ¡Suscríbete al canal!